Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hace algunos instantes se llegó a cabo en la explanada de Alonja Pesquera la entrega de 50 kits de salvamento para las naves jibieras que diariamente tienen que salir a la mar en busca de este apreciado producto. Una ceremonia que estuvo encabezada por el director regional de Cernapesca, Marcelo Arredondo, el gobernador provincial Manuel Villatoro, también dirigentes de la pesca artesanal de la ciudad de Puerto y el capitán de la gobernación marítima, Alex Rich. Vamos a escuchar las declaraciones en primera instancia del director regional de Cernapesca, Marcelo Arredondo, quien entrega más detalles. ¿Cuántos son los beneficiados? ¿Cuál es el monto de la inversión de estos kits de salvamento? Escuchamos al director regional de Cernapesca. Estamos favoreciendo unas 50 embarcaciones con un kit que consiste en una balsa de salvamento, con una capacidad de 4 personas, también una radio baliza que es una indicadora de posición donde andan los pescadores navegando en situaciones adversas y también llevan un chaleco salvavidas que lo pueden portar durante el proceso donde ellos hacen sus labores. Ahí están las palabras de Marcelo Arredondo, director regional de Cernapesca. Son cerca de 113 millones la inversión para estos kits de salvamento, la cual beneficiarán a unos 200 pescadores de San Antonio. El gobernador provincial Manuel Villatoro elogió esta entrega, estos nuevos recursos para los pescadores de la ciudad de Puerto. Poder contar con este kit, hablamos de una inversión cercana a los más de 100 millones de pesos, puntualmente favoreciendo a 200 pescadores, como tú dices, en tres caletas de la provincia de San Antonio. Es fundamental en materia de seguridad, así que estamos muy satisfechos del aporte obviamente que está haciendo el Fondo de Fomento de la Pesca en conjunto con Cernapesca y el trabajo permanente que se está desarrollando con los pescadores de San Antonio. Es parte del compromiso obviamente del gobierno y la presidenta y hoy día viene de la mano también con el tema de la seguridad que es fundamental para el resguardo de la vida de ellos que trabajan permanentemente en el mar. Quien también estuvo presente en esta ceremonia fue el capitán de la gobernación marítima Alex Rich quien entregó importantes antecedentes sobre la utilización de este kit de salvamento y también nos entregó antecedentes en qué consiste este kit y quiénes podrán utilizarlo. Va a haber una instrucción, de hecho mañana tenemos una reunión de coordinación con los presidentes de los sindicatos de pescadores para efectuar una instrucción en primera instancia para obtener la licencia de radiocomunicaciones y posteriormente para la operación y los detalles que significa tener una radiobaliza localizadora de siniestro que una mala operación podría crear una falsa emergencia entonces eso es lo que queremos evitar que efectivamente cuando se active sea una emergencia para poder acudir con todos nuestros medios para efectuar la salvaguarda de las personas que están en peligro. Ahí está la declaración de Alex Rich, capitán de puerto de la gobernación marítima y también obviamente los protagonistas de esta actividad son los pescadores de dulce y a gras se podría decir así recibieron este kit de salvamento los pescadores artesanales teniendo en cuenta la contingencia en que se encuentra la pesca artesanal en estos momentos a nivel país, la crisis de la pesca y también la entrega de este kit el cual llega en un momento no muy oportuno se podría señalar teniendo en cuenta lo que es la derogación de la ley de pesca lo que se está esperando sobre esta ley de pesca que se derogue y también su discusión a nivel político, a nivel del Congreso Nacional Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nueva Amanecer dirigente de los pescadores artesanales también comparte esta apreciación, señala que de dulce y a gras la entrega y reciben este kit teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos con la pesca artesanal esto si no está acompañado por una buena gestión de parte de las autoridades que nos garantice la actividad pesquera nos sirve de nada un kit de seguridad por eso nosotros decimos que la gobernabilidad que existe en el gobierno en cuanto a pesqueros deja mucho que desear no sacamos nada de tener seguridad sino de tener derecho al acceso de los recursos y eso significa cambiar la ley de pesca que hemos estado operando la poca disponibilidad de mejorar la situación que está pasando con la jibia en la octava región donde no tenemos un secretario de pesca no hay consejero regional de pesca entonces es de dulce y a gras esta situación importante ceremonia que tuvo marcada por las declaraciones de Miguel Ángel Hernández quien recibe de buena forma educadamente este kit de salamento pero sin dejar de lado la contingencia y lo que está ocurriendo actualmente con la pesca artesanal lo que están viviendo los pescadores y esta entrega son cerca de 113 millones de pesos la inversión de estos kits de salvamento que beneficiarán a cerca de 200 pescadores de San Antonio pero también está lo que señalaba Miguel Ángel Hernández el contexto en el que se entregan la forma como llegan y también lo que está ocurriendo con la crisis de la pesca en nuestro país y también en la ciudad de San Antonio es la información que tenemos para entregarles adelante ustedes en los estudios centrales gracias Gonzalo